Alfredo Calcaño Hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas vicales y emprolija la economía del laberinto. ¿Qué es la política antiinflacionaria de Milley? Tomó dos políticas antiinflacionarias sucesivas. Primero empezó con un ajuste ortodoxo, veníamos de una inflación muy acelerada en los últimos meses del gobierno de María Estela Martínez de Perón. Y lo primero que hace la dictadura es terminar con la puja distributiva, que era motor de inflación, es decir, la carrera entre precios y salarios. ¿Cómo se hizo? Bueno, disolviendo sindicatos, reprimiendo reclamos salariales, congelando el salario durante tres meses, y al mismo tiempo se liberalizaba totalmente precios y se unificaba el tipo de cambio. Es decir, hubo una muy fuerte devaluación, el dólar aumentó entre diciembre del 75 y diciembre del 76, el dólar aumentó un 354%. El índice de peso al consumidor un 348%. Es decir, un 350% aumentan precios y dólar. Y los salarios, 150%. Ahí entonces, fuerte caída del salario real, la participación de los salarios en el producto cayó de 48% en 1975 a 30% en 1976. Al mismo tiempo, hubo un ajuste fiscal, en parte una mejora de los ingresos públicos, porque se introdujo una indexación de impuestos, se aumentaron tarifas públicas, impuestos indirectos, y se redujo el gasto público, sobre todo de los salarios. De este modo, entonces, hubo una mejoría en las cuentas fiscales, bastante significativa. Hasta acá entonces vemos varias similitudes. Ajuste fiscal y ajuste del salario real, como frenos a la inflación. Un freno que permitió salir de la hiperinflación, pero que no conseguía salir de una inflación elevada. Es decir, en marzo-abril del año 76, la inflación estaba en torno al 35% mensual. Y el resto del año se estancó en un 8% mensual. Es decir, seguía siendo una tasa de inflación elevada. Vino, en el año 77, una reforma estructural significativa, la reforma financiera. Que ahí desregularon las tasas de interés, se permitió la apertura de nuevos bancos y sucursales, y esto hizo que algunos bancos se expandieran muy rápidamente, ofreciendo alta tasa a los depositantes. Entonces recibían mucho dinero, y ese dinero lo empezaron a utilizar para formar grupos económicos, a través de autopréstamos. Es decir, los dueños de los bancos se lo prestaban a sí mismos, con eso compraban empresas. Esto, por supuesto, iba a tener un impacto poco tiempo después, en la forma de una crisis bancaria. Pero volvamos a la inflación. Decíamos que había bajado de la hiperinflación, pero seguía siendo muy elevada. 8% mensual no era aceptable para el neoliberalismo que regía en esa época. En realidad era, efectivamente, demasiado alto. ¿Y qué es lo que hacen? Dicen, bueno, vamos a disciplinar a estos empresarios con la competencia externa. Entonces, apertura comercial, bajan las tarifas aduaneras, y fijan el tipo de cambio. Es decir, con una inflación que en diciembre del año 78 era del 9%, 9,1% en ese mes, dijeron, la devaluación del mes que viene va a ser del 5,2%, es decir, menos que la inflación. Y va a ir bajando todos los meses. Esa es la tablita. Va a ser de 3,4% en agosto del 79 y va a ser 0% en marzo del 81. Entonces vamos a tener ahí un ancla cambiaria. Vamos a devaluar, sí, pero muy poquito, menos que la inflación. Y de este modo, entonces, los precios van a tender hacia ese sendero de devaluación. Al mismo tiempo, la expansión monetaria, el salario mínimo, las tarifas, todo iban a moverse como el tipo de cambio. Es decir, empezaron con un ritmo inicial de 4% mensual, es decir, menos de la mitad de la inflación. Y luego, como la tablita. De este modo, se decía, vamos a anclar las expectativas y la inflación efectivamente va a bajar. Ahora, al mismo tiempo, liberalizaron los movimientos de capital. Es decir, la posibilidad de hacer una bicicleta financiera. ¿De qué manera? Vendeudo en el exterior, a una tasa de interés baja. Lo cambio en pesos, de todos modos, yo sé que la devaluación va a ser menor que la tasa de interés, que es muy alta. La tasa de interés interna va muchísimo más alta que la devaluación. Entonces hago una diferencia en dólares, después me vuelvo a pasar en dólares y saco una. Es decir, endeudamiento externo para colocar en pesos, después pasarse a dólares y fugar capitales. Bueno, acá también tenemos una similitud respecto de la situación actual. Una devaluación del 2% mensual, inferior a la tasa de interés, que me permite hacer una diferencia en dólares y después sacar los capitales. Claro, tengo acá un problema de que los capitales no los puedo sacar 100% a través del tipo de cambio oficial porque está el CEPO. O sea, no hay una libre movilidad de capitales. Esa es una diferencia importante respecto de la época de Martínez de Hoz. Pero pueden operar a través del dólar-bolsa, que también está considerablemente estable debido a la política antiinflacionaria del gobierno. O sea, acá tenemos una similitud bastante cercana en términos de la tablita de Martínez de Hoz. ¿Esto qué es lo que provocó? Bueno, por lo pronto una gran distorsión de precios relativos. Porque con la competencia de las importaciones, los bienes dejaron de crecer tan fuerte como antes, además con el atraso cambiario. Pero los servicios siguieron dale que dale. Es decir, hubo una distorsión de precios relativos muy importante. Y al mismo tiempo, tuvimos un ciclo financiero. Es decir, era tal el negocio financiero que se podía hacer con la bicicleta, el llamado carry trade, que entró muchísimo capital durante el año 79. Y esto alentó un crecimiento económico. En el 79 creció un poco más del 8% el producto. Bueno, esto no se ve hoy. No hay una entrada de capitales tan grande. Si hay una entrada de capitales por el blanqueo, pero como el país ya está fuertemente endeudado, no tenemos la lluvia de capitales que efectivamente tuvo, por ejemplo, Martínez de Hoz y que tuvo después Macri durante los años 2016, 2017 y el primer par de meses del 2018. Bueno, Argentina ya está demasiado endeudada como para poder tomar una gran cantidad de deuda. Y es la gran lucha que tiene el gobierno ahora. Lo otro que ocurrió durante la etapa de Martínez de Hoz es el deterioro de las cuentas externas. ¿Por qué? Con el atraso cambiario, esta tablita cambiaria que hizo que el peso valiera mucho más que lo que realmente se justificaba desde el punto de vista económico, los argentinos podían viajar a Miami, a Rio de Janeiro, a Europa, y el famoso ADM2. Está todo barato para mi billetera poderosa. La época de la plata dulce. Ahora, esta época de la plata dulce también era entonces una época de mucha importación que hizo quebrar a empresas que estaban afectadas por las altas tasas de interés y por el atraso cambiario. Acá también tenemos un paralelo con lo que está ocurriendo ahora. El tipo de cambio empieza a dejar fuera del mercado a muchas pymes, empieza a deteriorar la rentabilidad de la industria, a lo que se le agrega, algo que no existía en el año 79, la caída de la demanda. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el ajuste salvaje del salario real y de las jubilaciones. En el año 80 empezaron a ver que las cosas andaban mal desde el punto de vista de la rentabilidad del sector productivo y entonces el Estado empezó a dar ayudas fiscales. Por ejemplo, atrasando tarifas. Las empresas de servicios públicos eran públicas, eran del Estado. Y entonces empezaron a atrasar tarifas, empezaron a tener problemas esas empresas, pero era una forma de tratar de calmar la inflación y al mismo tiempo mejorar la rentabilidad de las empresas. Se redujeron también los aportes patronales, se dieron regímenes de promoción, se eliminaron impuestos a las exportaciones. Y todo esto generó un problema fiscal, agravado por la deuda pública, que ya empezaba a ser sumamente importante, tanto la deuda fiscal como la deuda cuasi fiscal, y eso se agravó muy fuertemente con la crisis bancaria, la crisis de marzo-abril, que estalla marzo-abril del 1980. ¿Qué es lo que pasó? Que con la reforma financiera, en la desregulación financiera hubo un grupo de bancos que desencadenó procesos especulativos totalmente insustentables. Eran cuatro de los principales bancos privados argentinos, el Banco de los Andes, el Banco de Intercambio Regional, el Banco Internacional y el Banco Odone. Bueno, los cuatro quebraron, fue el Banco Central a rescatarlos, y todo eso significó también, entonces, un costo financiero muy elevado para el gobierno. Todo esto, entonces, terminó por echar abajo cualquier estabilidad macroeconómica, la tablita entró en colapso, o sea, en febrero del 81 hubo una primera devaluación, y después, con el cambio de gobierno, cuando vio la reemplaza a Videla, también se va Martínez de Hoz, bueno, se vino la devaluación, y se fue al demonio todo el plan antiinflacional. La inflación en 1980 había bajado al 88%, en el 81 fue de 210%, en el 82, 434%, el último año de la dictadura, el 83, perdón, en el 81 fue de 131%, en el 82 de 210%, y en el 83, el último año de la dictadura, 434%. Así pasó a mejor vida este recordado proceso de la tablita cambiaria, que fue un mecanismo para endeudar al Estado, puesto que el Estado después hizo cargo de la deuda privada, fue un mecanismo para la fuga de capitales, fue un mecanismo para la especulación financiera, que terminó con corrida cambiaria, colapso de la economía, colapso del tipo de cambio, y un nuevo toque yendo hacia la hiperinflación. Hacemos, si se quiere, un epílogo de la tablita. La tablita cuando... Ya estaba condenada en el año 80. Alguna gente dice que la crisis de México en el 82 fue lo que condenó la política de Martínez, o no, fue anterior. Estaba ya condenada la tablita en el año 80 con la crisis financiera. Y con el estrangulamiento en la balanza de pagos. Es decir, el paso de un excedente. Porque Argentina se endeudó en el año 78, 79, principio del 80, con excedente comercial. Gracias a que el INDA había desarrollado la soja y se había pasado a tener una cosecha más por año en el esquema de combinar trigo con soja. Entonces estaba bien la situación de la balanza de pagos y fue destruida por la política cambiaria. En el año 80 ya no se podía sostener. Pero sin embargo se mantuvo durante un año más a través del endeudamiento público. Es decir, la gente empezaba a sacar la plata. Decía, acá se viene la devaluación, la tablita no la van a poder mantener. Pero no había dólares. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de ese momento? Eso hizo endeudar a las empresas públicas. A ITF, a Obras Sanitarias, a todas las empresas públicas de la época, Entel, a Lucifuerza, Segba. Lucifuerza era el sindicato de Segba. En fin, hizo endeudar a las empresas públicas para obtener dólares, para dárselos a los privados para que los sacaran afuera. Los privados entonces sacaban la plata afuera, la depositaban en su cuenta del Citibank, digamos, y contra ese depósito obtenía un nuevo crédito. O sea, con la garantía del depósito que hacían afuera, obtenían un nuevo crédito para volver a hacer otra vuelta de bicicleta y volver a sacar más plata. Y de ese modo fue aumentando simultáneamente la deuda privada y los activos privados en el exterior. Solo que después, cuando viene la devaluación, en el año 81, los activos en el exterior no estaban declarados, pero sí estaba declarada la deuda externa. Y entonces el sector privado dijo, no, bueno, esta devaluación me parte por el eje. y en ese entonces Lorenzo Sigó les da un seguro de cambio ex post. Es decir, no sé si está bien, te voy a compensar por la devaluación que hice. Y les dio plata al sector privado. Y después Cavallo, en el año 82, nacionalizó gran parte de la deuda privada a través de un sistema de seguros de cambio. Así es que, bueno, esa fue la increíble triste historia de la deuda argentina a través de Martínez de Hoz y de La Tablita. Esperemos que no se repita la historia esta vez como farsa después de la tragedia. Continuará. ¡Gracias!